Hemos entrado en tres temas. La reunión, uno es que necesitamos informar a las dirigencias tanto municipales y departamentales, no solo de Comayagua, sino que ya esta es la décima jornada departamental que estamos visitando, porque además otro tema que estamos hablando con las dirigencias es sobre lo que es la apertura del partido. Necesitamos abrir el partido para aquellos hombres y mujeres que quieren participar en política, le decimos que la democracia cristiana tiene las puertas abiertas. La otra parte es que estamos hablando de lo que es la organización. Necesitamos desde ya a organizar el partido graníticamente en cada uno de los municipios, porque hemos llegado a la conclusión que el fracaso de la democracia cristiana ha sido que empieza su activar político seis meses o cinco meses antes de las elecciones. En primer lugar estamos en el tema de organización del partido. Necesitamos tener un partido organizado. Recuerden que la democracia cristiana apenas tiene 22 días de haber nombrado este nuevo directorio nacional. Estamos contentos, alegres, porque ya son el departamento número 10 este que estamos organizando el día de hoy. Pero aparte de eso estamos socializando una plataforma. Estamos socializando. ¿Qué es una plataforma? Una plataforma es donde todos tengamos oportunidades de asumir un cargo a elección popular. Estamos trabajando con los campesinos, con los empresarios, estamos trabajando con las iglesias, donde estamos socializando un plan de nación. No podemos estar improvisando cada cuatro años nosotros los planes de desarrollo en nuestro país.